Ahí están los dos Ahí están Ahí están ¡Hala! 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 ¡Vete a hablar por nosotros! ¡Vete a hablar por nosotros! ¡Hala! ¡Vete a hablar por nosotros! ¡Hala por nosotros! ¡Hala tú por nosotros! ¡Vete a hablar por nosotros! El Comité Unido, ¿qué hace? El Comité Unidos por Comunidio Hacemos, estamos haciendo muchísimas obras Estamos arreglando el pueblo Estamos haciendo unas mejoras Gracias al apoyo de los comités Que se organizaron aquí en Estados Unidos Tanto de Los Ángeles, tanto de Houston Tanto de Chicago Y por supuesto la gente del DF de Comunidio Y estamos próximamente, por cierto Organizando un comité en Morelia Para no nada más embellecer a la gente No nada más embellecer a nuestro pueblo Sino que toda la gente que pase por el nuevo crucero de Comunidio Porque es un crucero También pase y vean los resultados que estamos teniendo Un pueblo unido no nos detiene ni el viento ¡Salud!